ve que está grabando mi cámara bernet la mía la mía pues no te entiendo lo las palabras veces que tú usas bueno sonando las campanas o manolo comandante yo me voy ok si cuando abra mi paracaídas y salga volando tu suelta ok ok red bravo comandante y ¡Suscríbete al canal! El Espíritu Santo La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara ok todo a posto todo perfecto espero voy al verna volando voy a esconderme aquí si viene alguien ok un buen salto dedicado a Álvaro Bultó en especial al Chana a todos los que hoy no están y a los que están dime algo dime algo dime Albert si pero aquí detrás del túnel este que hay aquí abajo ok pero bueno se abrió se abrió ok ok no te preocupes no te preocupes dale dale chao ok dale gracias gracias por estar conmigo ahí comandante tú vienes tú bajas por este lado o bajas por el otro tú bajas por este lado o bajas por el otro tú vienes a Santa Cecilia o vas con tus muchachos tú vienes a Santa Cecilia o no bueno pues comandante que pasó el campo de fútbol aquí es fácil el campo de fútbol lo que depende de cada cual entiendes bueno dale yo te vi volando bien no sé que pasó dale chao